¡Hola amigos! Esto es Godio Master, su canal de Pokémon Master Y estamos acá en el canal para jugar Sí señores, por fin el nuevo modo de puntuación máxima que ha llegado al juego Y les tengo que decir, sinceramente desde lo más dentro de mi corazón Es para mí, indudablemente, el juego... La modalidad más brutal, de verdad De verdad que la estuve jugando, por lo menos para sacar este video Lo vamos a estar haciendo más tarde en Twitch Vamos a intentar superar esa marca que he dejado para el video de hoy Donde he tratado de hacerlo con compis semi free to play Y créanme que de verdad hacerlo free 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 y tratar de sacar los 180 mil puntos No creo que sea tan fácil Entonces, para ahorrarme tiempo de vida Que no me vayan a salir canas, que no se me vaya a, no sé Explotar la vena de aquí como a Goku Vamos a hacerlo así, semi free Y de hecho estoy metiendo a uno más que no debería haberlo metido Pero bueno, lo estoy haciendo así De verdad van a ver, de hecho, los equipos creo que los van a ver Y van a quedar un poco... De hecho, en la miniatura va a estar O ya lo tuvieron que haber visto Y si no le prestaron atención Igual van a ver acá, ¿no? Para mí, el mejor juego... Modo de juego es la cosa El mejor modo de juego que han sacado por ahora De combates O sea, de verdad mucho mejor Tiene de todo Tiene el contrarreloj que hemos probado Tiene contador de golpes En este caso también tiene aumentos de características Utilizar un solo tipo para aumentar la puntuación De verdad que está tremendo El ranking bueno está ahí Y ya voy a hablar un poco de eso Cuando lleguemos a la puntuación final Así que no te pierdas nada De lo que voy a estar comentando en el video Porque aparte, recuerden que esto ya también es Les voy a comentar sobre las etapas Habiendo probado, jugado Y sentido que tal el combate, ¿no? Porque una cosa era todo lo teórico Y ahora tenemos lo práctico Y teniendo lo práctico Podemos también saber en qué enfocarnos más A la hora de hacer los puntos Así que Para mí, como les dije Es tremendo De verdad este modo de juego Me gusta muchísimo, ¿no? Ok Tengo que comenzar con que de verdad Sacando un poco cálculos Probando algunas cosas De verdad, de verdad, de verdad Si se puede intentar Que hayan tres compis de tipo agua Es excelente Porque Por decirles algo Tienen dos compis De tipo agua en el equipo Y hacen 15.000 puntos base No multiplican por dos La terminan dando 30.000 Pero ustedes hacen Menos puntos Tienen que hacer de repente 12.000 puntos Y llevan tres compis de tipo agua Hacen 36.000 puntos Y Vale la pena De verdad, ¿no? Entonces Tienen que probar Tienen que probar Porque claro El contrarreloj les va a dar puntos Pero los golpes también Entonces Todo va de la mano Si tardas muy poquito Pegas pocos golpes Entonces Tiene que haber como un balance Ok Vamos a ver El primer combate Va a ser contra Misty Hay que tomar en cuenta Que acá no podemos aplicarlo De confundir Recuerden que tenemos Que llevar por lo menos Un protagonista Tenemos que confundir Si se puede Y obviamente Los tres compis de tipo agua Tratar de llevar la etapa Lo mejor posible En este caso Yo he seteado Más o menos Un punto De fuerza Donde considero Que está bien Para tratar de hacer Los 180 mil De hecho Hice 196 mil Puntos Que no es poco Así que Creo yo Que se puede hacer Y se puede optimizar Aún mejor Tenemos Aura Ciprian Y Misty Tres personajes Dos de ellos Gratuitos Y uno De ellos Permanente Igual puede ser gratuito Tú lanzas en el banner De Joen Y si por casualidad Tienes la suerte De sacarlo Te lo puedes aprovechar Claro Yo tengo seis estrellas X Es algo que hay que tomar en cuenta Tienen el tablerito por allá Fíjense muy bien Lo que le he dado 175 puntos de fuerza Que lo pueden llegar Incluso a bajar un poco Pero Claro La cosita es Buscar el balance Como les digo Tampoco sé Si bajándolo a 170 Quizá termine el combate antes Y le sume un poco más de puntos Entonces Traten de manejar eso 175 Es lo que más o menos Sentí yo Que podía ser Un buen número De acuerdo a la fuerza del rival Para intentar hacer esto Y tomando en cuenta Que vamos a llevar Tres compis de tipo agua Eso es muy importante Por ahí ¿No? Ok Fíjense muy bien Que es un poco complicado El combate Tampoco es que van a ser sencillos Hacerlo en 60 segundos Créame que no es fácil O sea Tendrían que irse con un Pikachu Por ejemplo Para tratar de reventar Al rival Y todavía los laterales Que van a aguantar algo Te tendrías que ir con un Pikachu Y subirle mucha fuerza Para intentar Hacer Como quien dice Demasiados puntos base En cuestión En base a la fuerza Y no al multiplicador Para mí lo mejor Es llevar el multiplicador A por tres Fíjense que acá Ya estamos un poco apretados Ahí tengo el primer apuro curativo De nuestro Carracosta Tienen los tableritos allá Para que puedan ver Más o menos Como va funcionando Misty me parece a mí Que es uno de los más fastidiosos Por las ventiscas De verdad que Me recuerda a Glali De esta semana Que es bastante Bastante Fastidiosa Pero fíjense que acá También vamos apoyándonos Mucho con el aumento De características No sé si Les dije Una de las cositas Que tenemos que hacer Es aumentar características Al equipo Y acá estamos subiendo Defensa física Defensa especial Evasión También tenemos por ahí El crítico Claro que sí Entonces Bueno Algo vamos a estar subiendo Nos vamos a estar ayudando Un poco Claro Si pueden llevar compis Que puedan subirle aún más Las características Estaría genial El tablero que yo tengo Ahora mismo Para Swamper Está bien Si llevan otro personaje Que le pueda seguir Subiendo el ataque especial Sería excelente Aquí nada más Tenemos 3 de ataque especial Y dependemos un poco O sería genial Realmente Que podamos Subir O utilizar 3 veces El movimiento entrenador Para tener más 3 de crítico Para que no se les complique El combate Más de lo que deberían Si por casualidad Su Starmie Como la mía Los ayuda un poco De verdad pueden tratar De aguantar más Y esa evasión Que le están subiendo Al Swamper Va a ayudar Y la evasión Que se están subiendo En general Va a ayudar ¿Por qué? Porque le van a bajar La precisión al rival Gracias a agua lodosa En más o menos medida Porque fíjense Que tampoco se le ha bajado mucho Pero fíjense Acá ya la cosa Está un poquito fuerte Me empieza a pasar Que empiezo a fallar Lamentablemente Empiezo a fallar Al rival Pero como les digo La precisión Que les van bajando Ustedes La evasión Que ustedes se han montado Son cositas Que van ayudando muchísimo A que el equipo Pueda funcionar A que no te vayan A reventar Fíjense que vamos A cuatro minutos Del combate Prácticamente Me terminaron De derrotar Y fíjense que acá Se pone complicado El asunto Miren Listo Lo logré derrotar Pero si fallaba Por casualidad Hubiera estado Gracioso Ok Este combatito Que está por acá Salió a 37.449 puntos Ahí les sale Como que he hecho O bueno Dice para el siguiente premio No sé cuántos mil puntos ¿No? 37.449 puntos Base 12.483 Como les dije Haciendo más o menos Una base de 12.000 Por 3 Les va muy bien Si ustedes Tratan de apuntar A 15.000 Con dos compis De tipo hielo Perdón De tipo agua No va a tener tanto sentido Porque van a llegar Como a A 30.000 Y va a ser menos ¿No? Acá está un poquito El desglose Fíjense muy bien Aumento de características Solamente 52 Y no sube Ni mil puntos Pero Más ataques Si es algo Que deben tomar en cuenta Y se van a dar cuenta En otro combate Acá no confundimos Esos mil puntos De la confusión Son bienvenidos Siempre Pero acá no los vas A poder utilizar Porque la etapa Te dice que no puedes Colocar cambios de estado Pero ojo Si viene el próximo combate Que es contra Ciprián Fíjense que dice La reducción de 5 características Para combis de ataques De tu equipo Esto significa Disculpen aquí La agarraspero un poco Que no puedes llevar atacante Porque llevar atacante Significa ir a cagarla Pues porque básicamente Si le van a bajar Todas las características Muchísimo No vas a hacer tanto daño Entonces Llevo a Dewott Para hacer daño Flotzel también puede hacer daño Y a Aracuanid ¿Qué hace Aracuanid? Sube defensa Sube ataque físico Dewott y Flotzel Van por ataque físico Y vamos a intentar Bajar la defensa Vamos a intentar Retroceder de vez en cuando Al rival Tenemos el multiplicador Por 3 Y ojo Como les digo Son mejorables Las estrategias Que les estoy mostrando A Aracuanid Está 6 estrellas Pero mi Flotzel está A 4 estrellas Que ok Su base es 3 Ahí si puede ser Que me digan Que tal Pero Nancy Está base Nancy está tal cual 4 estrellas 175 puntitos De fuerza Para hacer 8000 Base Y vamos Vamos Ah bueno Los tableritos Se los cambio Rapidito Ahí los tienen Perfecto En este combate La cosa También Va a pasar Que Se va a inclinar Porque no vamos a poder Hacer tantos daños A varios objetivos Una cosa que recomiendo Es que traten De llevar equipos Que tengan daño En área Que tengan daño Múltiple No le llamen Solamente área El daño múltiple Por ejemplo Aquí viene brutal El Bueno Tuamper es uno Que viene bien acá Porque te están pidiendo Sabotades Pero el que está Ahora mismo Que es Urchifu Que puede pegar 3 golpes Cada vez que pega Eso va a estar bien Fíjense que tiene Un contador de golpes Que me gusta Está brutal De verdad que No sé Tengo que decirles Sinceramente Es el modo de juego Que más me gusta Ahora mismo O sea Y tiene Nada 2 horas aquí No sé ni cuántas horas tiene Pero Me parece que es De lo mejor Porque es que es la La cosa De estar pendiente De los golpes De los Bueno pero claro Eso es para el que está buscando Una Un reto También hay que tomar en cuenta Que bueno Esto no es para Esto si diría yo Que es contenido más Para personas Que tienen ya rato jugando Y que tienen una base De compis Suficiente No piensen Y tampoco se frustren Si no pueden hacer las cosas Se lo estoy diciendo Más que todas las personas Que están más nuevas Fíjense que estoy haciendo Porque este combate Lo tuve que hacer Varias veces Para ver más o menos Cómo me iba a plantear La etapa Fíjense que estoy haciéndole Como daño A los laterales Porque también me interesa Ir como que quitándole Salud Porque va a llegar Un punto donde Derrotemos al del centro Pero Nos van a empezar A pegar en área Porque eso es lo de siempre Lo de siempre Te empiezan a pegar en área Sin piedad Entonces Por acá empezamos a fallar Y se sube Se sube en la evasión Y es una de las cosas Que nos dicen De hecho Nos dicen Cuidado con la evasión Porque Cuidado con la evasión Así de sencillo Fíjense como ya yo Trato de pegar un poquito Por allá Vamos Con otro golpecito Movimiento compi Este sil se lo voy a hacer A carra costa Le pegamos Lo reventamos Y ahí voy Directico a pegarle A Poliwrap Este todo feo Trato de derrotar En lo posible Con las cascadas Al rival Para que Tengamos que centrarnos Completamente en Poliwrap Poliwrap De hecho Fíjense acá Fíjense acá Me ganan O sea El combate acá es loco Porque yo acá agarro Lo retrocedo Y El hecho de poder Llevar a Flotzer Que es otro más Que hace daño Me deja ganar el combate Entonces No es fácil gente De verdad que tampoco es fácil Hacerlo como lo estoy haciendo Con compis semi medio permanente No es fácil O sea Este video que les estoy trayendo Tampoco es que es Una papaya Hacerlo 180 mil puntos No es tan O sea No es tan fácil Pero ojo También quiero dejarles claro Tampoco es tan difícil Si tienes otros compis Más adecuados De verdad que te lo hacen Ok Los tableritos Están por allá Mi Flotzer no está Ahora mismo Para hacer daño Con el movimiento compi Sin embargo Pueden tratar de manejarlo Por ese lado Y Pude haber tenido Un poco más suerte También pude haber tenido Más mala suerte También Totalmente Cualquiera de las dos Pudo haber pasado Fíjense muy bien Que acá hicimos 37.290 En este caso Déjenme ver Yo creo que si lo muestro Ya ganamos Algunos objetos extra Lo hicimos en 4 minutos Y tanto Lo mismo Mil y pico de puntos Tenemos Solamente 37 aumentos de características Y no ganamos tanto Pero hicimos 33 ataques Ojo Necesitan por lo menos 50 ataques Y con 50 ataques Les va a ir brutal De verdad que sí De verdad De verdad que sí Son 3000 puntos No los dejen pasar De verdad que si pueden Pegar en área Lo recomiendo Lo recomiendo muchísimo Porque es digamos Uno de los más fáciles De aplicar Entonces Ahora Pasemos a ver El combate Contra Contra La Loli Pea Tenemos en esta Etapa El detalle De que No podemos curarnos Entonces yo dije Bueno vamos a intentar A ir Como más contundentes Llevo este equipo Voy allá a colocar Los tableritos Para que lo puedan ver Llevo un compi De huevo Y por eso es que les digo Créanme Estuvo difícil Claro que sí Pero estoy llevándome Un compi de huevo Como un tanque O sea Es una cosa curiosa Claro tengo a Fera Que pega bastante bien Y el otro Fera Va a bajar la defensa Entonces Tienen que jugar un poco Tienen tiempo Tienen hasta el 25 de este mes Para probar equipos Para tratar de sacar Las cositas Y Cloyster Lo elegí Porque es un Defensa Perdón Un apoyo que sube defensa Y eso les puede ayudar muchísimo El tablero de mi Que Pero aligator Pero el de Plátano El otro Que El de Cristi Lo pueden tocar Pueden tratar de que puedan pegar más con el movimiento compi Yo acá hice un tablero Pero eso era para otro Para otro combate O sea yo hice No sé un combate De dos veces No sé que hice yo Que coloque ese primer apuro curativo Ustedes pueden tratar de que Coloquen ese movimiento Esa casilla de movimiento compi arriba Y La otra casilla de movimiento compi O sea Pudieron también tratar de que les fuera mejor Les estoy mostrando literal El tablero que yo utilicé Que no creo que sea el más óptimo Ni cerca Lo ideal sería que el movimiento compi pegue como debe pegar Así que bueno 175 de potencia base Lo bajé a 170 Fíjense porque Bueno vamos a ver Que pasa acá No nos vamos a poder curar Entonces cuidado Pero nos va a ayudar mucho La reducción de defensa Que puede hacer Este Feraligator de plata Ahora Este es el combate Donde yo quería Mostrarles a ustedes Cómo Va a ir la cuestión De Los movimientos Porque acá yo no voy a hacer Tantos golpes Fíjense que no he pegado Ni el primero Ya voy a pegar Ahora sí el primero Estoy utilizando mi cloister Para intentar subir la defensa De mi equipo Lo más que puedo Para intentar aguantar Lo más que puedo Y voy con el movimiento compi Número 1 Acá Por alguna razón Yo me olvidé De De tratar de Activar el Criticombo Y entonces Se vienen los chidos Yo después me doy cuenta Pego la mega patada floja Y todo como que Ay cuidado Este Y digo Ahora vamos a volver A colocar el crítico Todo este tipo de cosas Vamos a bajar la defensa Del rival Ojo Bastante mejorable Este combate Y todavía Logré hacerlo Así que yo creo que De verdad Con más tranquilidad Fíjense como le vamos Sacando bastante salud Al cloister Rival Y Ahí activamos Criticombo Por primera vez Yo digo Bueno Ok Ya nos toca lanzar El movimiento compi Pero voy a asegurar Que sea crítico Voy con otro hidroariete Para intentar Bajar la defensa Del rival Y en lo que yo pueda Voy con el movimiento compi Fíjense que todavía Pego otro hidroariete más Para tratar de bajar La defensa Que no pasó Pego el movimiento compi Y lo reventé Ahora 16 golpes Quiero que lo vean Pero 2 minutos 16 Es el combate más rápido Hasta ahora ¿No? Ahora ¿Qué es lo que pasa? 36.765 Está bien Pero Ahora miren la puntuación Acá Todavía creo que lo pude haber hecho O no sé Habría que ver Ah no se los mostré Bueno no se los mostré El punto es que Bajó mucho la puntuación Por golpes De verdad que la puntuación Por golpes Como el Digamos Está entre 10 Mínimo de golpes Y 50 De verdad Pasar de 30 A 40 golpes Es una buena cantidad De puntos Y no lo hice Pero el tiempo Me ayudó un poco En esta etapa Entonces Tienen que tratar De Quizá Quizá hubiera sido bueno Meterle un poquito más A los 175 Creo que hubieran Logrado hacer La etapa Así que Pueden probarlo Y con el tablero mejorado Yo creo que va mejor ¿No? O sea con el tablero Con las casillas De movimiento compi Así que pendientes Por ese lado Vamos con el siguiente Cathy Nuestra amiga Cathy Que no tiene Normas locas ¿No? Este es el equipo Que voy a utilizar Y acá van a ver La máxima expresión De los puntos Que vamos a hacer Por pegar Golpes ¿No? O sea 50 golpes Es lo que tenemos que pegar Tienen por allá Los tableritos Otro huevito Que estoy utilizando Porque me puede aportar Ataque especial Si no me equivoco Y creo que velocidad Entonces Me interesaba la velocidad Para que Empolion Llegar al máximo De velocidad El ataque especial Para subírselo Empolion Si tenemos a una side dog Que lo que va a hacer Es aguantar Y que tiene pociones Me sirve totalmente Vamos ahí La idea acá era quemar Lo hice a 175 puntos base Fíjense que estoy tratando De mantener ese número Pueden tratar de subirlo También es viable gente Traten de hacer Ustedes las etapas Desde las formas Que crean ¿No? Pero yo les estoy dando Una base Estoy dando Tips puntuales De lo que deberían Tratar de tomar en cuenta Acá me pegaron fuerte Pero gracias a side dog Que tiene curación Por turno Vamos a poder Recuperarnos un poco Lo ideal es que Con el tablero Que están viendo ahí De Empolion Puedan A ver Ya ahorita Se los tengo que Mover un poco Porque ahí tengo Una casilla Que no va Ahorita Se los acomodo Porque fíjense Que me está sobrando Un puntito En el tablero De Empolion Ya voy a ver Donde es que se supone Que está eso Creo que es quitando Una casilla De movimiento combi Si no me equivoco Ok Vamos a ver Acá tenemos O estamos tratando De aplicar Las impulsoras Vamos a ver Si logro abrir El juego Mientras voy grabando Fíjense como ya Yo me puse a pegar Con el sidra así Como en área ¿No? Burbujas Empiezo a utilizar burbujas Y fíjense el contador Como va Va en 27 O sea Estamos doblando ya La etapa de Feraligator Y lo bueno de esta etapa Es que gracias a que podemos Tratar de setearnos De subirnos Toda esa velocidad De tratar de bajar La velocidad del rival Ustedes van a darse cuenta De que Todo Lo que viene siendo La cantidad de golpes Que vamos a pegar Más El daño que puede hacer El Empolion Con el movimiento compi Van a valer La pena Se viene el movimiento compi Acá 35 golpes Tenemos ahora mismo Pegamos De hecho Bueno No llegué a 50 Si es verdad Aquí no llegué a 50 50 llegué Creo que en el combate Anterior A ver Tenemos acá Nos pegan Un golpecito por aquí Un golpecito por allá No casi llegamos a los 50 Casi llegamos a los 50 Pero yo hubo uno que si probé Que llegué a 50 44 golpes Creo que aquí si se los voy a mostrar Bueno Fíjense que funcionó muy bien Y miren 40.929 puntos Nos pasamos por mucho Miren En normas de evento Como subió Estamos haciendo 3.000 y pico puntos Llegamos a 4.600 O sea Está bastante Bastante bien A ver si se los muestro Me da la impresión De que no se los mostré No se los mostré Bueno no importa Pero por puntos Llegamos prácticamente A los 3.000 Porque son 44 De 50 golpes Que teníamos que hacer Va el combate de Aquiles Pero voy Antes de llegar ahí A colocarles el tablero De Empolion Porque ahí tienen una energía Que no Cuadra Ya se los voy a colocar A ver A ver A ver A ver Que es lo que no Ok Si como les dije No lleva una casilla de movimiento Compio Lo que tienes aquí Ataque especial Perfecto Anoten muy bien eso Lo tienen ahí Y bueno Se viene el último combate Se viene el último Que es contra Aquiles Nos está diciendo Reducción de daño De ataques especiales De tu equipo Recomendadísimo Urchifu Luego Recomendadísimo Cualquier cosa que pegue Por físico De tipo agua Y una de ellas Es esta que les voy a mostrar Acá Tenemos A la guapetona De Katy Que viene a sabotear A su propio equipo A su equipo Al equipo de puntuación máxima Bueno Katy viene a hacer el trabajo Tenemos a Ocha Watt Que lo tengo ahí Y el coleado Ya que es como les dije Es casi 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 Todo permanente He utilizado a Blastoy Porque es el que más probablemente Puedan tener De los compis Que les regalan De la calle Victoria Y porque de verdad Está jodido Se los voy a decir Está jodido Conseguir apoyos De tipo agua Así que Ahí tenemos a Blastoise Es el único cacho Que les meto Como quien dice Por si acaso En mi país Meter un cacho Es como hacerles Infiel ¿No? Un poco O algo así O hacerles algún tipo de De Trampa o excepción No sé También en la comida Ahí metí un cacho Porque es como que comiste Algo que no tuviste que haber comido Bueno Acá pasó así Blastoise Estos son los tableros que tienen De verdad Espero que le den like A este video Se hace con muchísimo cariño Son 196 mil puntazos Denle a la campanita Y se van a estar enterando Lo nuevo que voy a estar subiendo Tienen los tableritos por allá Y ojo Otra aclaración Que quiero darles El tablero De mi Dreadnought Está Para la mierda Cuando digo para la mierda Es porque para esta etapa No debería estar funcionando Con ese Tablero Tengo lluvia con mi impulsora Que no Sería lo ideal Yo lo cambiaría Yo trataría de colocar Velocidad rival Con mi impulsora O sea quizá Trataría de quitar esto Acá no llego Pero trataría de quitarlo De verdad Que sí Y bueno Aquí tenemos el otro Con mi impulsora Esa es la otra cosa Que llegar acá Está un poco complicado Pero yo trataría De buscar Alguna manera A ver Yo creo que No, no llegamos igual No llegamos igual Bueno Traten de Pueden llevar ese Pero quitando este Quizá utilizan Que si concha filo Con criticombo Para subirse más el crítico Un llenabarra Bueno Traten de utilizar algo Que no sea Esta casilla de acá Porque no estoy llevando lluvia A menos que ustedes Vayan a llevar lluvia Si llevan lluvia Usen esa casilla Porque se las recomiendo Totalmente Listo Vamos a ver Que tal va el asunto Nuestro Ochawot Va a poder subirle Crítico al equipo Igual bueno Como les dije El criticombo Tampoco hace tanta falta Porque De verdad Que no Porque le van a subir El crítico Con Samurot Lo que pasa Es que yo lo tengo Ochawot Aquí lo vas a 175 De nuevo base Y vamos a ver Cómo va el combate De verdad Como les digo Está jodido Si Pero conseguir Las recompensas Creo que lo pueden hacer Creo que de verdad Si lo pueden hacer Aquí se viene el combate Va a estar algo Como les digo Fastidioso De hecho Metieron algún Movimiento antes que yo Recomiendo subir La defensa al máximo Acá lo ideal Sería ir por defensa Física Porque ellos van a pegar Mucho por físico La presa maxilar Es algo que deberían Estar utilizando Para aplicar El daño mejor De su Dretout Suban el crítico Que tengan que subir Y empiecen A reducirle La defensa Al rival ¿Por qué? La defensa No solamente Se la van a aplicar A ese charpido Sino a los laterales A los carabaniñas Estos feos Y les va a servir Luego de que derroten Al charpido Van a quedar Pegándole a los laterales Y ahí es donde Ustedes van a sufrir Un poco No haberle bajado La defensa Entonces yo me enfoqué En bajarle bastante La defensa ¿Qué otra cosa puede pasar? Si pueden bajarle La velocidad Al rival Sería bonito Ojo que aquí va a pasar Algo Que a mí se me había olvidado Hacerlo En todos los combates No lo he hecho Pero es porque de verdad Estoy buscando los equipos Que me ayuden a pasar La etapa Pero acá Logro confundir A ese charpido Y me da mil puntitos Que se sienten Al final del combate En la puntuación final De verdad Que intenten confundir Si pueden Si pueden Obviamente Si el combate No les da para confundir No lo hagan Pero inténtenlo Es más Quizás te pudieran evaluar Bajarle la fuerza Nada más para ganar Esos mil puntos extra Parece una tontería Pero Pudieran intentarlo ¿No? Pero claro También está el detalle De bajarle la fuerza Y le van a bajar También mil puntos Pero también tendrían Que evaluar Un poco Si logran hacerlo En mejor tiempo Por eso les digo Mucha prueba De verdad El evento va de mucha prueba No les puedo decir Lo que es mejor Para su cuenta Porque cada quien Tiene cuenta Equipos distintos Cosas distintas Fuerzas distintas Ex distintos Entonces De verdad está difícil Fíjense que acá Yo decidí pegarle Con el movimiento compi A un lateral ¿Por qué? Porque es que ya miren La salud que tiene Entonces yo Prefiero sacarle la salud A uno de los que tiene Más salud Que Votar Porque eso es votar El movimiento compi Pegándole ese charpido Con la poquita salud Que tiene Si acá Que ya lo hicimos retroceder Antes ¿Lo hubiéramos hecho retroceder? Genial Si además Podiéramos tratar de dejar Los retrocesos Para el final del combate Pero miren que ya aquí Está bastante mal Y hasta 8 bot Terminó haciendo el combate Entonces Excelente Está curioso Aquí Vamos a ver Mil Diez Bueno 196.248 puntos Gente Que por cierto Voy a aprovechar No puedo hacer una captura Concha la lora Bueno no importa Ahí lo tienen Casi 200.000 puntos Con ese equipo O con estos equipos Que les he mostrado He utilizado dos huevos Si es verdad Utilicé un festival Pero bueno Utilicé dos huevos Así que compensando un poco Fíjense acá Ganamos 43.000 puntos Es en la que más puntos hicimos Así que de verdad Está tremendo Yo considero Que de verdad Vale la pena Intentarlo Intentarlo Gente Traten de intentarlo Porque de verdad Yo entiendo Que a lo mejor Digan No yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Miren Así sean unos punticos Intenten hacerlo Hay recompensas Y aparte Cada Completar Por primera vez Son ¿Cuánto qué? 500 joyas Si lo hacen Fíjense muy bien Que en el momento Que hice el video Estaba en Master 149 Y eso es otra cosa Que yo voy a decir aquí al final Si esto sigue así Yo sé que eso se va a ir moviendo Obviamente Fíjense que acá Los puntos están ya Sobre 200 Y tal Los tops Ah por ahí está Yo y Yugi Miren muy bien Fue quien me prestó La cuenta Para probar a Snizzle Ahí está En Master 19 Ahora mismo Que como les repito Vamos a estar Esta tarde Tratando de superar Esos puntitos Vayan a echar un vistazo Este modo Me parece genial Traten de usarlo Incluso Para pulirse Con estrategia Y este tipo de cosas De verdad Que está Excelente Quiero que dejes El comentario Con quienes ha hecho Esta etapa O cuantos puntos ha hecho No te olvides De suscribirte Al canal Darle una campanita Todo este contenido Se hace con muchísimo cariño Por acá mis redes sociales Twitter Facebook Y Instagram Y Instagram Podrían hacer todas ellas Abajo en la descripción Del video Link para entrar A la comunidad De Telegram De Discord Tienes un link Donde puedes ver Toda esta información Mucho más a fondo Que es la guía Del evento De puntuación máxima También está en la descripción No se pierdan nada de eso Y no se olviden Como les dije Comentar Que puntuación han logrado Dejar su like Porque así le dicen A Youtube Que el contenido Les ha gustado Y Compartan este video De verdad Con sus amigos Si sienten que Pueden estar teniendo Problemas con los equipos Compartan estos equipos Porque seguro Que les pueden ayudar Y para terminar Tienen también La sección De miembros Del canal de Youtube Donde se pueden unir Ayudar al canal A seguir creando contenido Tal cual lo vengo haciendo Así sea La membresía más chiquitica Como dicen por ahí En la unión está la fuerza Si son muchos miembros Gasly Me ayudan mucho A seguir haciendo Este contenido Y creando más Contenido de calidad Para terminar Ofertas de Neva Brutales Ya hay ofertas de verano Vayan a echar un vistazo Tienen un link abajo Juegos digitales Tarjetas de Steam Muchísimas cosas Así que pásense por allá Porque si quieren comprar algo Seguro van a conseguir Juegos mucho más baratos Y comprando ellos Obviamente me ayudan a mí Como creador de contenido Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Y Arceus salve A Este modo God Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!